A la iglesia, estamos desde el viernes con nuestra sobrina pirulina para arriba y para abajo y estamos acá trayendo la palabra del Señor vivimos en los Estados Unidos también, en Nueva York estamos perseverando en la iglesia Jehová Shalom reciban un saludo muy caluroso, muy amoroso de parte de nuestra congregación allá, en la iglesia Jehová Shalom mi pastor Ricardo Guzmán en el área de Nueva York porque aquí es Amilka como que no le gustó que él fuera mi pastor aquí mi pastor en el Bronx, Ricardo Guzmán pero aquí en Atlanta, Georgia, es el pastor Amilka ah, gloria a Dios, pensé que no me querían recibir bueno, me siento muy contenta de estar entre ustedes y por la gracia de Dios nos toca predicar la palabra en la hora de la mañana tuvimos una bendición muy linda el Señor nos dio una costeza preciosa de ocho años para el Señor y yo creo que si usted, que todavía no ha tenido un encuentro directo con Dios y está en medio nuestro es porque Dios ha querido que usted llegue hoy a este lugar para que usted de este lugar no salga igual como nuestro y dígaselo al que está a su lado no voy a salir de la misma forma Dios me va a bendecir dígaselo ahí, créalo y confiéselo porque todo lo que usted declara con su boca dice la palabra de Dios lo que es mínimo y es hecho en el nombre de Jesús habla su Biblia en Éxodo 15, 26 Éxodo 15, 26 estamos en una campaña evangelística donde estamos predicando para salvar y ganar almas para Cristo estamos con los niños pero también dentro de esta congregación de adultos sabemos que hay corazones sensibles y de niños también y Dios nos ve a cada uno de nosotros como si fuéramos la niña de sus ojos es decir, que si Él nos ve así es porque por más que podamos tener tamaño quizás algún título o lo que sea para Dios usted y yo somos sus pequeñitas criaturas amadas de Él Éxodo 15, 26 dice y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tú no, no están conmigo y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tú enciérelo recto delante de sus y dieres oído a sus y guardaréis todos sus ninguna enfermedad que envíe a los egipcios que enviaré a ti porque yo soy tú Aleluya Aleluya usted entendió lo que leyó mi hermano usted no entendió porque si usted no lo entendió yo se lo voy a explicar pero no es porque yo canto porque yo vine a adorar a Dios con todo lo que yo sé hacer con todo lo que yo tengo yo vine a adorar a Dios pero adorarlo juntamente con usted y por eso yo declaro siempre sobre mi vida sobre mi familia cada vez que el enemigo Dios quiere atacar mi familia mi vida propia con enfermedad yo lo cancelo en el nombre de Jesús porque yo estoy haciendo lo que Jehová mi Dios me ha mandado hacer y estoy cumpliendo con sus mandamientos y estoy siguiendo sus estatutos por ende yo tengo que recibir bendición pero si no estamos recibiendo eso vamos a analizar en el día de hoy que hay que hacer para que a partir de hoy cualquier cosa que haya en su vida en su familia en los que les rodea usted en el nombre de Jesús aprenda a cancelar y a recibir las promesas de Dios porque son fieles y verdaderas y no es para uno solo es para todo aquel que cree y hace la voluntad del Padre aleluya gloria al Señor aleluya vive Dios está bonito sí señor yo soy más que vencedor en Jesús no soy usted usted lo es usted es más que vencedor lo cree lo declara en el nombre de Jesús siempre siempre habrá un cielo azul una estrella brillará en mi corazón la sabiosa orará solo en ejes y hasta lo más cruzará las fronteras de perdón y una canción mi boca cantará y no soy más que vencedor la invitación en el todo es posible soy más que vencedor la de Jesús y con él siempre estaré en las que vencedor la invitación No habrá tonteras, no, no habrá barreras, en esto hay más Aleluya, que bueno es declarar palabra positiva, ¿verdad mi hermano? Cancelé toda palabra negativa de su vida y diga así Siempre en él, siempre habrá un cielo azul, una estrella brillará En mi corazón la sabioza volará Solo en él, las palomas disfrutarán Las tonteras del perdón, una canción, mi boca cantará Hoy va, que victorio está inscrito en él Todo es posible, hoy va, que vencedora en Jesús Y con él te escucharé más, que victorio está inscrito No habrá tonteras, no, no habrá barreras, en esto hay más Sí, aleluya, más que victoriosos, aleluya Por aquel que nos salvó, por aquel que nos sacó del lobo, del lobo cenagoso Nos sacó del pozo de la desesperación Y ha puesto en nuestros pies, padre Peña Aleluya, que victorio está inscrito en él Todo es posible, hoy va, que vencedora en Jesús Y con él te escucharé más, que victorio está inscrito en él Todo es posible, hoy va, que vencedora Aleluya Ah, no se la sabe, en Jesús Y usted también, usted también lo es Si lo declara, lo es Porque estamos creyendo las cosas, se materializan En esta mañana estábamos hablando acerca del plan de salvación Y para poder tener Una vida plena en Dios El primer paso es conocerle El primer paso es aceptarle Claro, primero tú crees Después le aceptas y le conoces íntimamente Y yo sé que en este día Dios ha de tratar con vidas Que necesitan tener Esos tres pasos Creer Conocer E intimar con Dios Para usted tener una vida diferente A lo que comúnmente la gente religiosa tiene Debe hacer ese paso Hemos sido llamado a ser bendecidos Y cuando le hablo de la bendición Yo no le estoy hablando de la superfe Del asunto de tener Mega iglesias Gracias a Dios que es en mega Casi mega No, casi no, es en mega Pero vamos para mega más Vamos para mega más iglesias Porque hay mucha gente que necesitan de Jesús Y usted y yo somos los llamados a traer más vidas A la casa de Dios No podemos esperar que le pase algo a ellos allá Y que ellos vengan solitos Porque ellos podrán venir solitos Pero entonces la estrellita no le va a tocar number ICES